hola amigos los canarios hola amigos los cimbrados hola amigos youtube hoy voy a enseñar un nuevo vídeo sobre la iluminación para ir preparando la pareja para la cría mira cómo tengo primero el aviario me gusta enseñar siempre la limpieza fundamental que la he metido y fuerte y la limpia todos los rincones hasta el aluminio la limpia por dentro para todos miramos a los paritos que por cierto mira esto de aquí no veis esto un problema yo lo digo de verdad mira la cabecita de esa pajarita lo veis que es muy bonita la cabecita está pelechando mira cómo los tengo los paritos mirad la mixtura la de 3 platino con su perilla su cañamón aquí limpito lo veis para que las faras ya engorden menos que el cañamón lo veis su bizcochito el bizcocho que ya lo sabéis el agüita limpia como debe de ser bañerita yo siempre le pongo bañerita siempre le pongo vinagre de manzana porque porque el vinagre de manzana lo que hace que si caga lo que se tiene ácido acético y mata las poquitas bacterias se bañan y a la misma vez combate los piojillos que lo pondré y es una naranja que se la bebe no es otro vídeo mira como tengo las páginas algunas también mira que ella está por ejemplo está peleando y mira que se parecen vacas y así me gusta a mí las páginas están preparándose mirando también está peleando mirando la pluma del pecho sabe por qué están peleando por lo voy a decir están peleando porque porque son las últimas anillas que hay y la gente cuando las vende y cambia por esto la gente la vende las que vienen aquí se tienen que aclimatar y por eso se muda rápida igual que ésta lo veis está haciendo otra muda por ejemplo esto no podemos contar con ella para la cría porque porque siempre he dicho la muda es todo lo contrario a la cría y ahora están limpito ahí y vamos a intentar que haga la muda rápida para intentar salvarla que no le pondré nido hasta que terminen que ya les falta poco está lo de la cabeza en fin el 21 por ciento después 20 como 5 por ciento de proteínas y mira como tanto lo ve limpito sano vamos a la tabla a la tabla que es lo importante mirar está mal hecho porque pero bueno la estoy ocurriendo amanecer anochecer es muy importante tenéis que saber la hora que amanece y que anochece como lo queréis saber buscarlo en el google que aparece a van horario de amanecer anochecer y donde tú vives te sale del tirón en el google mira aquí por ejemplo donde yo vivo aquí hay ahora mismo 11 horas con 45 minutos de luz qué es lo que pasa que es innecesario para la cría para la cría lo ideal entre 13 horas y media y 15 horas de luz si no tenemos luz natural como el caso le metemos luz artificial con su lamparita con lo que tengamos y mira yo la viaja dentro de cinco semanas me faltan cinco semanas pasar los paritos cinco semanas mi plan mira la primera semana segunda tercera cuarta y la hora que ahora mismo 11 45 la rondeo a las 12 12 horas 12 horas y media de luz para que vaya aumentando progresivamente muy lentamente que vaya subiendo el que tenga reloj escalera que lo ponga reloj escalera que ahora también dirá un par de consejitos con los relojes de escalera mira por ejemplo mi primera semana yo voy a poner temporizador para que empiece a las 8 a las 8 se ponga la luz y como esto está automatizada nada más que sea de día que a las 8 y media está el amanecer coge hasta las seis cuartos está puesto en fin y vamos aumentando después vamos aumentando en media horita más a las 7 y media la segunda semana empezando por ejemplo todos los lunes primer lunes a 8 segunda lunes a las 7 y media que tenemos 12 horas y media en vez de las 8 y media le ganamos las 7 y media y y termina los 6 será los 6 20 porque más poquito a poco tendremos unas 12 y media 12 horas y media tercera semana tercera semana los voy a poner a las 7 a las 7 lo ve a las 7 lo pondré los primeros tres días a las 7 y después lo pondré a las 6 45 y en vez de ser como ya es dentro de tres semanas en vez de las 8 y cuadras hasta las seis cuartos estará hasta por ejemplo hasta las seis y media ya tendremos unas 13 horas 13 horas 45 está ideal ideal para la cría pero voy a esperar un poquito más que estén las paras poquito le voy a poner que pongan muchísimos huevos muy bien preparadita cuarta semana a las seis y media de la lo veis tendremos unas 14 14 horas y cuarto y ya a la quinta semana a las seis de la mañana porque tiene que tener tanta hora de luz para que le podamos dar de comer los pisones las pájaras y no esté tanto tiempo dormido porque por ejemplo nosotros estamos 8 horas durmiendo y normalmente hacemos nuestro trabajo y nuestra otros 8 horas y después nada más tenemos unas 8 horas para dormir de media por los paros igual por eso he dicho yo unas 14 horas está bien un con otro consejo por ejemplo el amanecer al atardecer que tenga temporizador un buen truco voy a decir un buen consejo por ejemplo si ustedes quieren ponerle entre 13 horas y 15 horas y no tenéis hora y le queréis poner un reloj de escalera intenta siempre ponerlo a la hora del amanecer porque porque cuando tú apagas la luz de golpe la luz de golpe que es lo que hace cuando tú apagas la luz de golpe que puede ser alguna para fuera del nido los huevos los tienen que tirar pichones muertos y todo muerto y no nosotros le ponemos un florecente un florecente aquí una bombilla esto es un churro bueno una aquí vamos con un solecito si ponemos una bombilla y la apagamos del tirón que hacemos un paro que esté donde esté no se va a mover la para se nos mueren y la para perdón se nos mueren las para no los pichones falta de frío los huevos falta de falta de calor perdón los pichones falta de calor y todo se nos mueren así que intenta poner siempre la hora al amanecer al amanecer que por eso hay sistema de amanecer anochecer y van por encima lentamente poniendo las luces a lo mejor el año que viene lo pondré pero a mí como me funciona con poniéndolo por la mañana lo pongo se despierta y va comiendo y va a ti a fin que yo lo aconsejo así y poniéndolo poquito a poco y si podéis incrementándolo por la mañana por eso siempre los pongo por la mañana y ahora lo voy poniendo yo y si tenéis alguna duda o algo ponerlo por aquí yo contestaré cuando pueda que estoy súper liado por cierto el martes abro la tienda espero que les sea un vistacillo vale hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los tú yo veo con esta imagen o de por el campeón de cataluña está por aquí el blanquito se va recuperando un poco poco que lo tengo ahí y acción veo hasta luego adiós y Gracias por ver el video.